Música Qué bonita te miras, te lo juro me encantas más al natural sin pintarte la cara Me gusta ver cómo respiras con los ojos cerrados en pijama Y me pongo a pensar que Dios me consintió, esta paz que me das nadie más me la dio Y quisiera cogerte a besos, pero no quiero despeditarte Ya quiero verte sonreír y que me abraces a morir mientras me das los nuevos días Pero me gusta contemplarte así, así dormida Y quisiera gritar que te amo, pero no quiero hacerte ruido Ya quiero ver amanecer para que veas cómo te ven mis ojos bien entretenidos Cuando estás dormida, hermoso es despertar con el amor, con el amor de mi vida Y es que quiero despertarte a tus besos mamacita Eso es en mi luna y la tracalosa de Monterrey Con sabor a ti Y quisiera cogerte a besos, pero no quiero despertarte Ya quiero despertarte, ya quiero verte sonreír y que me abraces a morir mientras me das los nuevos días Pero me gusta contemplarte así, así dormida Y quisiera gritar que te amo, pero no quiero hacerte ruido Ya quiero ver amanecer para que veas cómo te ven mis ojos bien entretenidos Cuando estás dormida, hermoso es despertar con el amor, con el amor de mi vida Como estás dormida, hermoso es despues, pero no quiero Meeting lize Yo quiero davis como te amo, pero no quiero decir nada Por eso es space de noche Con excited